para completar lo del examen final. Yo voy por la... Hello. Hello. Hi, how are you today? Excuse me, Cristian, me interrumpí. Adelante. Hello, teacher. Good night. Hello. How are you today? Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo has been your week? ¿Cómo ha estado su semana? Excellent. Very good. Very good. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. Okay, very good, my dear participants. Today is Thursday. So today is our last day of class from this week. So today we are finishing a section. Today we are going to start section number three. And we are going to finish our second week of being together in this course. And I encourage you to please go to the platform during the weekend. You will have the chance tomorrow, Friday, Sunday, I mean Saturday and Sunday. Very good. Ok, les animo a que vayan a la plataforma durante el fin de semana. Este día es nuestro último día de clase de esta semana, ¿verdad? Este día vamos a comenzar la sección número tres. Así que les animo a que si tienen cositas pendientes de la sección número dos que por favor vayan y completen en la plataforma porque cuando ya finalizamos la sección tres, siempre tenemos un mid-term quiz que sería como un examen de medio periodo. Entonces, para que no se les vaya a juntar todo, ¿verdad? Recuerden que el material que yo les doy es adicional y lo importante es la plataforma, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar seguros de que hemos completado. Ok, I'm going to share with you the platform for you to see what we are going to do tonight. Tonight we are going to start a section number three and it says, by the end of this class, you will learn vocabulary from common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that the different jobs do. Ok, vamos a hablar acerca de empleos, ¿verdad? And there you have jobs vocabulary and activities. So, you have to go there and listen to the video, to watch the video and try to memorize that vocabulary. That's what we are going to do tonight. We are going to work with extra vocabulary that I will provide you. And then we are going to have our speaking practice, which is important for you in order that you can improve your pronunciation. Then, you go to section 3.2, which is a knowledge check. Un chequeo de que tanto usted sabe, ¿verdad? And then, there, you will put into practice the vocabulary. Ahí van a poner en práctica el vocabulario, ¿verdad? Tanto el que está en la plataforma como el adicional que puedan aprender en la presentación. Very good. So, then we move to lesson objective 3.3, which is, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present questions, WH questions. Okay, so, if we can, we will advance tonight until this, but if not, we are going to continue next Monday. Okay, I'm going to stop here. The platform is just, it was for you to know where we are in the platform. And now, I want you to see the presentation that I have prepared for you. Okay? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. There we have vocabulary, and I would like that you can repeat with me, okay? Doctor. Doctor. Dentist. Dentist. Cashier. Cashier. Builder. Builder. Reporter. Reporter. Taylor. Taylor. Teacher. 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 Cook. Cook. Magician. 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 Baker. Baker. Very good. Now we have the second dictionary, singer. Singer. Artist. Artist. Waiter. Waiter. Carpenter. Carpenter. Actor. Actor. Nurse. 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 Secretary. Gardener. 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 Bet. Bet. Oh, it can be veterinarian, but you can make it shorter and say in bet. Bet. Okay? Businessman. Businessman. Policeman. 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 Painter. Painter. Hairdresser. Hairdresser. Dancer. 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 Farmer. Farmer. Okay. Very good. After this vocabulary, I have here this exercise. It says, complete the sentences with the words below. Fireman. A cook. Drives. Animals. A police officer. She. Gets up. A uniform. Helps. A kitchen. People. A stadium. A uniform. Station. A nurse. He wears. A bed. A fire station. An animal. Hospital. Helps. Helps. Wears. A uniform. Hospital. He. He. A footballer. Wears. A fire engine. Okay. Very good. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nombres, ¿verdad? De profesiones. O de jobs. De trabajos. O de. Tenemos también verbos, ¿verdad? Si se fijan con la letra S, ¿verdad? Tenemos personal pronouns, también. Tenemos nouns, como hospital, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el his a fireman, ¿verdad? Aquí lo único que nos hace falta rellenar con este he works in. Ajá. ¿A dónde se supone que trabaja el fireman? Entonces, ahí comienza el reto. Ese es el de bomberos. Ajá. ¿Y cómo se dice estación de bomberos en inglés? A fire station. A fire station. Very good. You find it. Aquí está. Entonces, luego dice he wears. Wears es qué gusta, con qué se viste. Wears es todo lo que nos ponemos encima del cuerpo, por decirlo así. For example, I can say I'm wearing my headphones. Estoy usando mis headphones porque los tengo sobre mi cabeza. O puedo decir I'm wearing my blues, my red blues. Estoy usando mi blusa roja. ¿Verdad? Entonces, todo lo que va sobre mi cuerpo, si yo tuviera un reloj, yo diría I'm wearing my watch. ¿Verdad? He drives. Él maneja. ¿Qué maneja? He helps. ¿A quién ayuda? Entonces, si se fijan, como estamos hablando de fireman, del bombero, es una tercera persona, es un masculino, he, entonces decimos he wears. Si se fijan, aquí está la letra S, ¿verdad? Para la regla de la tercera persona singular en el presente simple. He drives. He helps. ¿Verdad? Entonces, en el siguiente ejercicio, vean, ya nos cambia. Ya solo nos dan el pronombre. She's. ¿Qué es esta persona? Keywords sinapolis. Hay que completar. She. Entonces, aquí hay que buscar el verbo. Y hay que ver si se parece al cuadrito anterior que ya trabajamos. She, space. She, space. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a mandar ahorita las imágenes porque tenemos one, two, y acá tenemos one, two, three, four. We have six. Tenemos seis de estas tarjetitas, entonces esas seis tarjetitas deben estar llenas con la información que está aquí un tanto revuelo. So, I will send you the pictures. Les voy a enviar las fotos. Entonces, los voy a poner, ahora sí creo que los voy a tener que poner en pareja porque bien poquitos se me han conectado. Quizás los chicos ya se me fueron de fin de semana. Están viendo el partido de la alianza. Ay, partido de la alianza. Ay, con razón, tengo baja. Sí. Solo los fieles están aquí, ya vi, ya vi, ya vi. Bueno, ahorita les mando las fotitos para que en parejas puedan ustedes resolver el ejercicio y lo que vamos a hacer es que al tenerlo resuelto, ¿verdad? Entonces, me van a hacer el favor de ya regresar a la clase, ¿verdad? Al salón. Y entonces yo les voy a pedir que podamos dividirnos el trabajo así como hicimos ayer, ¿verdad? Y que podamos enviar, perdón, presentar la información. Ok, I'm sending you the pictures. Les estoy enviando las fotos. So, tell me if you receive it. Me dicen si las recibieron, aunque creo que una tenía una interferencia por ahí. Ahorita se las reenvío. Ok, let me try. Ups, sorry, se metió otra cosa. Veamos. Let me see if I have a clearer version. Veamos si ahora tengo una versión más clara. No, I have to take it again. La vamos a tomar. Ok, let me see. Si alguien de ustedes quiere tomarla también porque le parece que se ve más claro, lo pueden hacer. Teacher, ¿y si la ponen grande y le tomo una captura de pantalla desde el teléfono y la envío? Es lo que estoy tratando de hacer, fíjese, pero me sale este recuadro. Entonces, vamos a ver si esta que les mando les sirve. Y al chat, teacher, si la comparte, déjeme ver ahorita. Let's see, control, print screen. Vamos a ver. Vamos a ver si me permite. Paste. Fíjese que no me, por alguna razón no me deja pegarlo. La que compartió Patricia está bien, teacher. Puedo ponerla donde están solo dos, teacher. Sí, ahorita. Permítanme que me tengo que salir. Ok, very good. Ahí la tiene. En grande. Sí, las de Pati están más claritas. Ok, very good. Ahí está. Ahí tenemos ya. Bastante material. Ok, so now I'm going to do the breakout rooms. Esta vez sí lo voy a poner en parejas. I want you to please sew the six little cards. And then if you are a pair of partners, you have to work at least three each one. Ok. Como son parejas, van a trabajar entonces por lo menos, ¿cómo se llama? Dos, tres, tres tarjetitas cada una. Ok, very good. Alejandra, could you please join with, let's see. Ok, I'm going to join to another team, Alejandra. Ok, very good. So, let me move you. Ok. I'm going to join Alejandra to your team, ok? So, you can divide the work in three. ¿Está bien? Alejandra, sí, ok? Para que dividan el trabajo entre tres. Very good. See you later. Ok. Ok. El maneja, ¿verdad? El maneja. Sí. Eh, ¿a dónde está? Es la cuarta, uno, dos, tres. La cuarta es. No, no. Key drivers. Buscando lo que maneja, estoy. Ah, ok. Ah, ok. Ok, perdón. Es cierto. Quiero ver. A Fire Engine sería, ¿verdad? Ajá. A Fire Engine. Ajá. Quiero ver. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. A Fire Engine. Ajá, correcto. ¿Verdad que sí? Sí. La otra es. Key helps. El ayuda. Quiero ver. He drives. Fire Engine. En la otra sería. Sí, es a polis. A polis. A polis, a polis, a polis. No, ahí trabaja. Pero ella es una. Ah, ella es. Tiene que decir. Sí, puede estar en el interior, si va, si me fallece. Sí, sí. Ella es una polis. Polis. Se puede decir que es una polis woman. ¿Por qué no está ahí, verdad? Veamos, fireman. No está. Fireman could try animal. A polis. Ella trabaja en un uniforme. Ella trabaja en un uniforme. Ella trabaja en un uniforme. Eso es, Ana. Esa es la más abajo, es eso. De allí sigue. She works a polis. A polis. Vean, chicos, perdón que los interrumpa. Dice a polis car. Ah, a polis car. Ajá. Entonces, ¿qué va con el carro? Es un verbo, ¿verdad? Sí. She. Drive. A polis car. Entonces sería. Ah, de manejar. Ella es una. Es que la primera sería. Bueno, she wears a uniforme, ¿verdad? Ella, ella, eh, viste un uniforme. En la primera. O usa un uniforme, en la tercera. Sí, ahí sí. Ajá, ¿y ven? Es que, no, es que estábamos más arriba. Ah, perdón, yo les estaba haciendo la cuarta. No, es que la, la, es que estábamos buscando la primera porque no encontrábamos que era ella. No, no está que es una polis, solo dice a polis officer. Sí, es un oficial de policía, esa es la profesión. Ajá. No, no aparece arriba, ¿verdad? Como no, es después de animals. Sí, 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 es a polis officer. Sí, después de animals. Ah, ok, ok. Ahí está. Muy bien, te lo dejo. Ok. Gracias, gracias. Bienvenido. Entonces ella es, eh. She's a cook. Ella trabaja ahí, work in a kitchen. No, sí, works in a kitchen. Ajá. She. I feel. Ella se, ahí sería, en la otra, she sería, espérame. She. She. Get, get out, get, get out. Ella se levanta. Get, get up. Get up. Get up. She. Ella usa. Get up. Ella usa. Ya me quedo una duda. Recuerden que cook es la profesión, ¿verdad? Es la cocina. No, no, cook es cocinera. Y también puede ser el aparato de cocina, la cocina, puede ser the cook at the stove. Pero en este caso, si es la profesión, también es cook. She's a cook. Ajá. Y kitchen es el espacio físico. It works in a kitchen. Ajá. Ajá. Cook. And no, ajá, they eat food. She works in a kitchen. I eat, she get up. Y where's, no, recuerden que where's es todo lo que ella se pone, ¿verdad? En. Ella usa. En su cuerpo, ajá. Solo que fíjense que no puedo mover esta ventanita. Y no puedo ver el contenido. Déjenme ver. De acá de la foto, vamos a ver. Ella usa. Ajá. Ella, maybe a uniform. A uniform. Sí. A uniform. Muy bien. Ok. Otras. It's. His. His bed. His bed. un uniforme the word yes appears in different it appears once, una vez, dos let's see yes, three times aparece tres veces la palabra a uniform he wore in animal hospital ok, my dears I will leave you I will go to the other groups I see you are advancing veo que están avanzando ok, thank you see you people see how people ok complete voy a estar entrando ni modo este, vamos a ver sería si a cook sería ella ajá si, cabal sería ¿verdad? si a cook a cook correcto vamos a tardar más porque voy a tener que estar si vamos a ver necesito esa computadora que se ríe works in si, a cook ¿verdad? ajá sería works in a kitchen sería ¿verdad? ajá, correcto ok y la otra es si a nurse she's a nurse ajá she's a nurse a nurse fútbol tiene que ser sí fútbol ajá he plays fútbol cabal él juega fútbol ajá ok next he works in el trabaja en el estadio ¿no? sí en el estadio puede ser vamos a ver kitchen people in estadio ¿sí? sí ahí tiene que ser tiene que ser ajá next sí esa última no la entiendo uniform dice ahí tiene que poner he he wears he wears la palabra esa wears ah viste ¿verdad? yes ajá el anda ah ok very good he he wears he wears a uniform uniform he's a fútboler así se pronuncia fútboler he's a fútboler yes fútboler fútbol fútboler fútboler or you can say fútbol player or in some cases a soccer player eh porque acá dice ajá pero fútboler vamos a utilizar el que dice fútboler yes he plays fútbol he works fútbol ajá he works no he wears fútbol recuerden que wears era lo que se pone no he works ah ok very good he works in a stadium he wears a uniform very good ok i will leave you and i will go to other group you you're almost finishing only one missing in the morning she worked she worked on she worked a killer of people she wore a uniform where's where's a uniform where's a where si usa o viste un uniform she wears a uniform wears ok he is a vet he wears a uniform she wore in animal hospital she held animals he held perdón healthy held animal ok yes he is a footballer he play plays plays he plays football he work in studying and he wears a uniform wears wears okay alejandra hola alec te toca la última she is she is a unworth she work in hospital works in a hospital in hospital in a hospital where in the hospital where works works hospital es que a ver perdón un ratito works trabajar works he works works muy bien muy bien y utilizar el uniforme wears si very good uniform uniform de y sería chihuel o people chique help 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 people help people si recuerde que la en la tercera persona lleva s al final help help es una ps help como que voy a decir psicólogo help help they sería she she is people no she helps people people ajá así es very good great are you almost ready right ya casi están listas ¿verdad? si solo me van a esperar un ratito en lo que voy al resto de salones porque otros chicos iban un poquito más atrasaditos entonces pueden seguir practicando un ratito más ¿sí? unos dos minutos más very good sí yo voy a eh dice vamos a ver a dónde está anulce después de station sí anulce ok luego dice his or he no sería working she works she works she works she works vamos a ver qué dice sería hospital 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 sería hospital no nos asuste teacher excuse me no nos asuste no estoy esperando ok es broma no se broma ahorita terminamos pero ahorita yo sé no les quiero meter estrés terminen en lo que voy a los otros dos grupos más ok sería animal hospital she drives a police car she drives a police car ok and she help people bye ahora la check she's a cook she's a cook she's a cook a cook get up at the five o'clock in the morning she wears uniform ok vamos con el con el doctor he's a bet a bet a bet with no s sin s al final bet bet solo con t sí she he's a bet uh-huh he wears uniform wears perdón que los interrumpa pero me he percatado que no me le están poniendo la s a los verbos por ejemplo wears drives helps works sí no se les olvide que para la tercera persona los verbos llevan la letra s al final ahí sí cuando es un verbo sí en el caso de bet en el caso de bet no porque es una profesión no es un verbo ¿verdad? ok para que me revisen a la hora de pronunciar ok thank you ok voy a ir al siguiente grupo y luego les mando el aviso para que nos reunamos vaya ok perfect ya venimos dile DJ pero quiero saber cómo se pronuncia una palabra si es a fire engine o engine o cómo se dice engine ajá es motor fire fire ah es a fire engine fire engine ah a fire engine si no es así ya nos va a corregir ¿cuántos habemos? ¿ustedes que todos lo ven? qué bueno cuatro cuatro padres todos se fueron de parranda pregúntenlo a los dos o sea cabal hay dos grupos dos parejas eso es todo lo que hay empecemos ya terminemos ya no le escuchamos en 20 segundos en 20 segundos se reúnen ya todos ya lo llamé en 7 segundos ya 6 4 3 2 1 Claudia hola hola hago los últimos 3 mejor te parece chivo chivo ok muy bien muy bien muy bien tenerlo aquí ¿cómo fue la práctica? ¿cómo estuvo la práctica? excelente muy bien muy bien muy bien ok ok con esta práctica no solo buscamos si ustedes se fijan trabajar las profesiones sino también el presente de la tercera persona singular he she ¿verdad? en este caso estábamos hablando de he o de she ¿verdad? y ponerle la S al verbo para que no se nos olvide ok let's see veamos sí creo que ya los tengo todos de regreso very good who would like to start vamos a regresar también a compartir la pantalla very good ok who would like to start ¿a qué equipo le gustaría comenzar? a nosotros ok adelante go ahead solo una pregunta ¿cómo se pronuncia usar? wear 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 or she wear ok wear wear perfecto yo inicio las primeras tres ok very good he works in a fire station pero tiene que cerrar del inicio he's a fireman he's a fireman he's a fireman ok he works in a fire station he ya se me olvidó wear he wears wear a uniform 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 he drives a fire engine 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 don't worry don't worry don't worry don't worry he helps he helps people very good ok number two she is a police officer she works in a police station she wears a uniform a uniform a uniform a uniform yes a car ok she drives a police car police car police car she helps people very good and number three creo que Innie saying she's a cook perhaps works in a kitten she works she ah perdón she no le puse she works in a kitchen she gets up at five o'clock y she warms in the morning oh ok y she warms a uniform uniform very good a uniform ok ok continuo teacher con la cuarta lámina ok he's a futbolist he's he played a futbol he 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 plays futbol ok he works in a stadium yeah he he wears a uniform 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 yes ok ahora vamos con el veterinario he he's a bet he wears a uniform 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 he 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 in animals hospital animal hospital perdón he helps a animal he helps animals ok he help animals no lleva la perdón ok vamos con la última lámina de la veterinaria she she she's a nurse she's a nurse nurse she wore in a hospital she wears a uniform she helps people she helps people she helps people correcto helps yes 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 ok ok very good very good thank you thank you very much ok Carolina que levantó la manito are you ready Carolina and team hello are you ready with your team yes yes ok go ahead ok inicia cari ok cari go ahead cari perdón he's a fireman he works in a fire station yes he wears a uniform he drives a fire eso no sé como se dice a fire engine engine que significaría teacher como un motor un motor para el fuego a fire engine es un motor para en este caso apagar el incendio verdad he drives he drives a fire engine o un mecanismo un motor para incendio he helps people she is a police officer she works in a police station she wears a uniform he drives a police car she helps people very good el fire engine sería como la motobomba que decimos aquí en español verdad pero es el carrito que lleva todos los implementos para pagar el incendio teacher perdón ese no es camión de bomberos sí ajá el camión de bomberos pero es que se refiere más al no al camión sino al al equipo al engine a todo el que tiene para pagar el incendio y no se refiere al camión necesariamente ok go ahead de cook a quien le tocó de cook la cocinera alejandra ok alejandra thank you cari ya había terminado cari verdad por eso me interrumpí sí fuimos tres very good alejandra no veo alejandra ok le voy a quitar el mío alejandra are you ready to participate me voy yes bye she is a cook cook con cal cook 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 work works in a kitchen she works she works she works she works in a kitchen a hand of your clothes at 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 morning she wears a uniform where uniform wear uniform yeah where is a uniform very good and the next el siguiente a quien le tocaría el bed ok she is a bed she wears a uniform she wears animal hospital works she wears póngame de la S al final works he he works in animal hospital ajá he her people he her animal animal yes he her animal ajá ok he is a footballer yeah football he he play football he work in um stadium 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 um ok he wear a uniform very good solo no se olviden de poner la S ¿verdad? wears hacer un esfuerzo de que se oiga un poquito más la S ok al final ok very good uh the nurse ¿a quien le tocó la enfermera? a mi hija Alejandra ok she is in work she works she is a nurse she is a work she is a nurse ella es una enfermera esa sería la primera ajá sí ajá la segunda she she works in hospital in a hospital in a hospital she she wears a uniform a uniform a uniform she hearts people very good very good team great job nice ok who would like to continue a que equipo le gustaría continuar a nosotras let's see carolina tenía la manita levantada pero ya participaron la manita quien dijo nosotros claudita ok claudia y patricia yes very good comienzo yo y termina patricia very good ok el primero he's a fireman man he works a fireman fireman porque solo es uno si fueran varios sería fireman varios ok fireman fireman he works in esta fire station fire station he wears a uniform he drives fire engine engine he helps people very good number two she's a police officer she works in a police station she works in uniform she drives a police car she helps people ok very good who continues quien continúa no yo sigo con number tres ok number three very good number three she is a cook she works in a kitchen she gets up and gets up at five o'clock in the morning she wears in uniform a uniform a uniform he works in an animal hospital he helps animals number five he's a footballer he plays football he works in a stadium in a stadium stadium he wears a uniform very good number six she's she's a nurse she works in a hospital she wears a uniform she helps people very good thank you team okay who would like to continue i think that i have chance for last team and the other team can continue maybe in the next class because of the time so let me ask you a quien le gustaría continuar creo que me falta el equipo de américa américo perdón marta antonio edil y let's see y lin ok so a quien le gustaría continuar más hello 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 edit ok edit adelante creo que no tienen silencio ok 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 en la primera he is a fireman he works he works in in a fire station he wore he he wears a uniform wears wears he wears uniform he 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 helps people ok very good hagamos una cosa quien era su compañero edil antonio ok vamos a darle chance antonio que haga una para que el otro equipo también pueda participar ok les parece ok antonio cual le tocaba a usted ok bet ok adelante con el bet ok he is bet ok he wears a uniform he works in a hospital animal hospital oh perdón animal hospital ok he helps animals very good thank you my dias solo vamos a hacer dos por el tiempo thank you very much Lynn did you raise your hand lo vi con la manito levantar yes ok would you like to do one and your partner one my partner is marta ok very good so who starts quien comienza vamos a hacer uno y uno por el tiempo ustedes escogen cual quieren hacer el segundo teacher del fireman ok very good marta he is a fireman he goes in a fire station he wears a uniform very good he drives 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 con la letra drives by the engine he helps people very good el ok she is a police officer she works in a police office station a police station ok sorry she works in a police station and she wears a uniform she drives a police car she helps people very good thank you lean ok creo que todavía me falta un equipo quienes eran chicos o estamos completo ya ok creo que si completamos entonces very good congratulations now you know how to talk about third person singular and also to use some professional so for next Monday para el próximo lunes le voy a dejar la tareita que respondan estas preguntas para usted what do you do y usted pone cuál es su profesión o qué hace ¿verdad? where do you work a dónde trabaja usted ¿verdad? en el ejemplo dice I work in restaurant in hotels what do you do there ¿qué hace usted ahí? y explique rapidito ¿verdad? en este caso dice I cook in the kitchen how do you like your job ¿qué tanto te gusta tu trabajo? I love it lo amo o puede decir I like it very much or I don't like it very much o no me gusta mucho no maybe ok excuse me pensé que no me estaban escuchando lo siento I I'm hearing all of you I have a sorry I'm sorry I have a sharpened ear don't worry no tranquilos tómenle una pic porfa tómenle una fotito y se lleva eso de tarea por favor para el día lunes porque el día lunes vamos a iniciar ya con lo que serían las WH words si usted se fija las WH words son what where how y también ahí nos hace falta algunas que son when who and why esas las vamos a explicar el día lunes verdad preguntas hasta ahora chicos y animarle verdad que por favor aprovechen mañana viernes el sábado y el domingo que tienen libre para que puedan ir a la plataforma y que todos estemos al día habiendo completado toda la sección 2 y si es posible ir iniciando los ejercicios de la sección 3 recuerda que en la sección 3 al finalizar vamos a hacer el mid term quiz o el quiz de medio periodo y no me gustaría que se encuentren con muchas cosas sin haber completado así que les animo porque recuerden que este es un material adicional para practicar pero lo que realmente le da puntos para pasar el curso es haber completado todos los ejercicios de la plataforma ok ok preguntas no questions ya le tomaron la fotito yes y la compartí la compartí en el grupo thank you very much thank you very much my friend ok I'm going to stop sharing here and I hope you can have a nice weekend be safe que tengan un feliz fin de semana cuídense and I hope to see you next Monday y espero verles y escucharles el lunes ok bye 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 bye